Copala es un pueblo minero, en su origen nació con el auge de la minería en los tiempos de la colonia y aquí hay minas que están por debajo del pueblo, nomás que están en desuso y fue fundado en 1565 con la llegada de los españoles que venían por el lado de Durango Francisco de Ibarra fue el colonizador de esta zona se estableció supuestamente en Pánuco, luego Copala y finalmente Concordia y las características de estos pueblos es que conservan todavía el encanto colonial y nosotros queremos seguirlo conservando así porque de cierta manera el patrimonio histórico es una de las cosas que desde cualquier espacio o de cualquier nivel de gobierno debe cuidarse la iglesia como ustedes la miran es de las pocas que en el estado existen en este estilo, el barroco, en cantera y la iglesia es un museo esta iglesia porque conserva piezas adentro que son una obra de arte gastronomía, pues Copala lo más significativo es el pay de plátano que yo expresaba que es muy complicado registrar un alimento pero las características del pay de plátano de Copala son únicas nosotros una vez al año por ahí en el mes de noviembre tenemos la feria del pay de plátano hacemos una festividad para que reviva la promoción de ese alimento que tiene características que en ningún lado lo vas a encontrar